Hola, bienvenidos nuevamente a Forma con Moni, ya vamos por el cuarto día de entrenamiento con TRX, pero a un nivel un poco más exigente. Estamos con la entrenadora personal, Yurani Romero. Yurani, bienvenida nuevamente. Buenos días, Moni, ¿cómo estás? Muy bien, motivadísima para ver qué ejercicio nos vas a proponer hoy. Listo, el día de hoy vamos a realizar abdomen, ya saben, combinaciones de repeticiones más isométricos. Vamos a trabajar todo el abdomen y nos vamos a enfocar en una zona. Digamos que vamos a trabajar todo el abdomen hablando de recto abdominal. Ok, entonces, listísimos para comenzar en Forma con Moni. Este ejercicio se denomina montaña, entonces lo podemos hacer en la posición en la que está Mónica con los brazos o apoyando los codos. Elevamos rodillas y el punto es la elevación de la cadera. Las piernas siempre tienen que ir estiradas. Y tratar de que en el momento en que se baje, haya un arco en la espalda. Yurani, gracias por presentarnos este ejercicio de hoy. Sí se puede hacer, obviamente hay niveles, uno con los brazos apoyados, pues lo tiene un nivel mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, y ya con la elevación de los brazos se exige uno un poco más. ¿Alguna recomendación adicional? Bueno, no, Moni, ese ejercicio de hecho es muy efectivo para abdomen. Se trabaja en muchas zonas del cuerpo, pero es enfocado precisamente para el abdomen. ¿Al cuánto tiempo uno ve resultados si empieza juicioso a trabajar la parte abdominal? Bueno, si empezamos juicioso se pueden ver resultados a muy corto tiempo, eso sí depende ya de la disciplina de la persona. ¿Pero un mes? ¿Al mes ya se ve? Al mes sí, claro, con juicio, con cuidado de dieta, todos esos factores que influyen mucho para cambios físicos de la persona. Así es. Nos vemos nuevamente con más en Forma con Moni.